Leyendas de terror hondureñas El repartidor de bulas En el siglo XVIII, un hombre llegó a la ciudad de gracias a Dios, con la tarea de distribuir bulas. Para quienes desconocen su significado, una bula es un documento papal autorizado para ser entregado a los católicos. La labor de este repartidor era informar a la población de los días en que estaba prohibido consumir carne de res. El hombre se dirigió al centro del pueblo, donde ese día se celebraba una festividad patronal. Una gran feria estaba en marcha, y la mayoría de los habitantes participaban activamente. El repartidor notó que en una mesa se jugaba una partida de póker. Se unió al juego y todo transcurrió sin problemas, hasta que una de las jugadoras, también esposa del alcalde, hizo trampa para ganar. El repartidor, indignado, la abofetió por tramposa. Los hombres jugadores intentaron golpearlo, pero logró escapar. Como sucede en cualquier pueblo, los rumores se propagaron rápidamente. Y personas que no presenciaron el incidente, también buscaron al hombre para castigarlo. Logró refugiarse en el Templo de la Merced, donde los sacerdotes intentaron calmar a la turba enfurecida, advirtiendo que no permitirían una profanación del suelo sagrado. A pesar de los esfuerzos de los frailes, la multitud irrumpió en la iglesia, causando destrozos. Incluso una piedra golpeó el rostro de la Virgen de las Mercedes. Finalmente, capturaron al repartidor, quien fue ejecutado en la plaza pública esa misma tarde. Los sacerdotes, consternados por la violencia, lanzaron una maldición sobre el pueblo, que duraría cinco generaciones. El pueblo permaneció maldito hasta que llegó el sacerdote, Manuel Subirana. Tras escuchar la leyenda, ofreció su ayuda para romper el maleficio. Según él, los habitantes debían exhumar los restos del repartidor y quemarlos hasta reducirlos a cenizas. Siguiendo las instrucciones al pie de la letra, el pueblo, de gracias a Dios, se liberó de la maldición. ¡Pasusú! ¡Ja, ja, ja!